Bienvenidos a Reina Turca Novelas. Después de ver el episodio 46 de Yali Kapkini, tengo que decir que me ha decepcionado un poco. Los avances describieron básicamente el capítulo entero, y no nos ofrecieron mucha información nueva. Excepto que Zuna se entera de que Kaya no la ama y se casa con ella por venganza, y aún así parece que acepta la situación callada. El nuevo avance del capítulo 47, del próximo viernes, nos muestra a Seiran esperando a Ferit en la mansión, vestida de gala y como una reina, lo espera con ojos llorosos y rabia. Cuando Ferit llega y la ve, le dice su nombre y ella le dice que no le diga a Seiran. Por este primer avance podemos pensar que Seiran ha tomado una decisión, o deja a Ferit o le regaña como siempre para después seguir con él. Pero en este capítulo será la decisión final, puesto que Seiran vio a Pelin en la casa del tío, y se enteraría de la situación. Aunque no sé por qué, tengo la sensación de que la escena de Seiran y Ferit de este avance va a ser un sueño de Ferit y no va a ser la realidad de lo que pase en el capítulo 47. Esperemos que el siguiente avance nos dé más información, porque siento que el futuro de la serie está empeorando. Escríbeme tu comentario. No olvides suscribirte, activa la campanita y dale a like si te gustó el video. ¡Gracias!